¡Hola amigos! Soy Jessica Sixip, modelo, artista, asesor de imagen y skater. Y quiero invitarte a formar parte de mi mundo en Ugly Fans. Ahí te voy a enseñar todos mis tips sobre vida saludable, sobre cómo patinar desde cero y además podremos comunicarnos de forma mucho más espontánea, rápida y sencilla. Así que te espero en Ugly Fans.